El reino en la paz sobre el mundo, ande de la noche. Hola, os cuento, te cuento mi testimonio de la vuelta a la Iglesia Católica. En 2020, en la primavera de ese año, le escuché a alguien en internet decir que cuidado con rezar el rosario, porque ello podría cambiar de la vida a quien lo descubriera. Entonces, yo me definía a mí mismo como evangélico, pero sin pertenecer a ninguna congregación. Leía la Biblia Reina Valera y poco más. Me atrajo la idea de probar a rezar el rosario y comencé a rezarlo una vez cada día, tras memorizar los tres misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Incluso me aprendí las oraciones Padre Nuestro, Ave María y Gloria en latín. Cuando quise darme cuenta, pasaron meses rezando el rosario diariamente y no he parado. Y han pasado más de dos años, casi tres. Mi experiencia dicta que efectivamente rezarlo te cambia la vida, porque después vinieron las santas misas y en diferentes parroquias también las misas en latín o de rito romano y las confesiones, las sencillas, dominicales y las confesiones generales. Y por supuesto, la comunión en estado de gracia o sin pecado mortal. He soltado en este tiempo gran cantidad de lastre, lo cual te aconsejo, si es que en tu conciencia te pesan los errores, los pecados, los remordimientos, nada como las buenas confesiones o reconciliación con Dios para alcanzar eso que la doctrina católica predica, la paz y la alegría interiores y propias de un fiel católico. Ahora valoro como un tesoro incalculable los diez mandamientos de la ley de Dios, los tres primeros como básicos de amor al Ser Supremo o a la Santísima Trinidad y los siete restantes con lealtad a lo propuesto por nuestro Señor Jesucristo, amar al prójimo como a uno mismo en siete versiones. Ya no desearía vivir sin Él, sin ella, nuestra Madre Celestial, sin los ángeles, santos, etc. Es decir, sin todo lo que habita en el reino de los cielos. Mi vida en realidad no ha cambiado mucho, pero he incorporado a ella ciertas actividades y necesidades. Visitas al Santísimo Sacramento. Acudo todos los domingos a la Santa Misa y en tres semanas a veces. He visitado santuarios de la Santísima Virgen. Siempre que me lo pide la conciencia me reconcilio con el Señor. No puedo vivir en paz sin ello. No hay mayor gozo espiritual para mí que hincarme de rodillas contra el suelo, decir Dios mío y recibir en la boca la sagrada forma. Me encanta cantarle a la Virgen al final de la misa y escuchar cómo otros le cantan y mucho mejor que yo. Abrí este canal y otro tiempo después, luego de haber visitado otro, quiero decir, otro canal tiempo después, luego de haber visitado San Sebastián de Garabandal. La verdad es que pongo muy alto a Dios en un lugar inalcanzable. Observo a mi alrededor y me doy cuenta de que somos, en el cómputo general, muy pocas personas fieles a la Iglesia, a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, que demandamos el agua bendita, la comunión en la boca y de rodillas, que denunciamos el relativismo modernista en la Iglesia, que entendemos una realidad llamada últimos tiempos, o sea, la actualidad, que reconocemos ya la figura del falso profeta en la jerarquía eclesiástica, y así una larga lista de apuntes. Al mismo tiempo, esta sociedad transmuta cada día más en pagana y se aleja cada día o cada vez más de Dios, el creador de todo lo visible e invisible. Y a la vista de todos está el mundo en que vivimos, guerras, crisis de todo tipo, enfermedades, catástrofes, enfermedades, algunas, entre comillas, hambre, pero desigualdades, paro, aunque una gran mayoría no reconoce la responsabilidad del maligno, porque ni siquiera cree en él, lo comprenden como algo, o lo entienden como algo simbólico del mal, y no como una realidad éxito del maligno. Y es que, claro, admitirlo sería dar un paso que les dejaría cerca de una admisión inconcebible para ellos, la existencia de una personalidad, Dios. Pero pocos están dispuestos a cambiar el chip o una ruptura de sus esquemas mentales. En fin, dudaba si a alguien le podría interesar mi testimonio, pero quise contarlo. He osado hacerlo. He querido contarlo por si a una sola persona le sirviera. Con eso me bastaría. Que le sirviera porque meditara profundamente. Y acaso, quien sabe, tal vez se lanzase o se pueda lanzar a tumba abierta a rezar el rosario.